El durísimo y paracronómetro de junio Amigos de Bandera Cuadros Miren este momento importante para nosotros los panameños Aquí está Chayito colocando la bandera, el tricolor de nosotros En esta, en la bestia roja que llega a Pital Chayito, como yo siempre digo, ya no hablemos más de lo que podría ser Ahora es lo que es, lo que vamos a hacer Chayito, bienvenido a las cámaras de Bandera Cuadros Orgullosamente panameño como siempre Preparación, Chayito Chayito, aquí en Costa Rica en Pital Háblanos cómo te sientes acá Y qué es lo que esperamos de la bestia roja No, bueno, me siento bien aquí en Costa Rica Buena atención, me han recibido bien Ya el carro está en contra de las condiciones Aquí no hay marcha atrás, no hay excusa El carro se preparó con tiempo Últimos detallitos por ahí, pero se han ido ya corrigiendo Y como decimos siempre, venimos a todo lo que podemos dar por el país de Panamá Conversamos en un momento dado con David Zúñiga Buena preparación No como otras veces, los carros se traen esta vez Estuvieron en lugares preparando el auto, chequeándolo Traen un buen tuning hasta acá Los carros se ven bien, yo estuve viendo el movimiento de los carros Cómo está y el motor nuevo en este auto Bueno, mira que me está funcionando bien con la inyección Como no estábamos antes con el capulador Así que un buen tuning que tenemos ahora también Y estamos bien, estamos bien Por cortesía de Petsa Acá en Costa Rica El alquiler de equipo, de equipo pesado Vamos a irnos con más lances de la categoría 6 cilindros Donde participa Chayito Vamos a ver qué trae desde Panamá Y qué le da a los tickets Saludos a la gente de Panamá Vamos a ponerse buen papel Ahí está, vamos a ver la acción Vámonos con la acción del resto extremo 4x4 Internacional Qué belleza Público entusiasta de lo que era el 4x4 Aquí en Bandera 4 vamos a tener todos los lances Poco a poco vamos a ir mostrándoselo Aquí tenemos a José Acuña y Genial Méndez de Costa Rica Enfrentándose a Nazario Tello y Fernando Castillo de Panamá Muy bien para Nazario Tello sorteando los primeros whoops Lo tenemos en el recuadro, lo que está pasando en la cámara 2 De nuestro amigo Bonifacio Pacho Moreno Aquí está el desarrollo Que recuerde visitar taller Síndica y carchof en la mitra de la chorrera Para que su carro salga pretty como nuevo Accionar de Nazario Tello en el parcial 2 de pista Entrando a esta curva llena de agua Bien el tiempo para Nazario Tello hasta el momento en su primer giro Del reto extremo 4x4 Costa Rica Bien para su Honda especialistas en la marca Honda Tuner Garage en Villa de las Acacias Muy bien, muy bien la entrada a Swampo para Nazario Tello Ahora va a sortear los whoops Antes de esta primera elevación en la pista Aquí nos vamos a quedar con la voz de Vampiro Para el final de Nazario Tello En la parte alta se viene Enfrenta sin ningún miramiento La fosa de agua Augusto Tello Dándole durísimo y para cronómetro de Tello El cronómetro para Nazario Tello fue de 1'34 segundos En cambio que para el piloto José Acuña El tiempo fue de 2'47 Vamos a seguir con la emoción de la categoría 6 cilindros Nazario Tello contra José Acuña Nazario Tello ahora en el carril derecho En cambio que José Acuña de Costa Rica El de los CJ7 amarillos en el carril izquierdo Un Nazario Tello que salió de favorito en este segundo beat En busca de hacer un mejor tiempo Que le diera la posibilidad de entrar entre los 3 pilotos Que estarían en el podio al final de esta competencia Del reto extremo 4x4 Internacional a Pital Vamos a ver esta entrada aquí Nazario Tello se levanta por completo el auto Las 4 ruedas Y aquí vamos a ver el derrape Como el carro se acomoda inmediatamente Para ir hacia esa recta En cambio que el piloto José Acuña Quedó fuera de competencia En el mismo lugar en que quedara Fuera de competencia Peyo Pérez Ahora lo importante para Nazario Tello Aquí un poco de problema Con lo que es el corte de este auto En su tren delantero El corte para entrar en los carriles En esa situación Nazario Tello No perdió mucho tiempo Ahora va rumbo Hacia la segunda altura Y aquí tiene problemas Vamos a dejar la narración de Vampiro Ahí tiene que entrar hacia atrás Porque no tiene radio de curva Tello Pero puede tomarse su tiempo Su contendor se nos quedó Si importante Segundos ha perdido Tiempo de Nazario Tello Para este segundo hit 2-0-8 Que sumado a su primer hit Le da un tiempo de 3-42 Pero en esa situación Ahí en esa segunda subida Nazario Tello Con el problema De que su auto No cortaba totalmente Perdió prácticamente 22 segundos Aquí lo analizamos Con el cronómetro En la parte baja derecha De su pantalla El problema para Nazario Tello Tuvo dos veces Que cortar y retroceder Miren el reloj corriendo Ya llevamos 12 segundos 12 segundos 18 Y ya cuando se apresta Aquí cumple 21 segundos Nazario Tello Nazario Tello Ocuparía la cuarta posición En la categoría 6 cilindro De este reto extremo 4x4 internacional ¡Gracias por ver el video!